Desde el mes de junio del presente año se dio inicio al taller de telar y fieltro en el marco del programa Mujer y Familia de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas. Este taller contempló 63 horas de trabajo donde cerca de 30 mujeres de la comuna aprendieron técnicas de teñidos naturales con radal, maqui, cebolla, entre otros, además de teñidos con anilinas en diversos colores. También se les enseñó la técnica de fieltro amasado que consiste en hacer telas, embarrilados y rollos con vellón. Luego de esto se dio comienzo al telar mapuche, confeccionando telas, murales artísticos, caminos de mesa, bufandas y bolsos. El alcalde de la comuna, Álvaro Berger, señaló que muchas vecinas solicitan a diario al municipio poder generar nuevas formas de capacitación que les permitan mejorar su calidad de vida y para ello se dan estas oportunidades. Está muy contenta, la verdad que lo dijimos. Queríamos entregarle mayores herramientas, mayores capacidades, mayores cantidad de oportunidades hoy día y también mejorar la calidad de lo que estábamos entregando. Hoy día tuvimos una profesora que justamente capacitó a ella en telar y fieltro y cada una de ellas está muy contenta. Y en ese sentido nosotros como administración simplemente decir que estamos satisfechos de ir avanzando a propósito de crear nuevas disciplinas, nuevas herramientas y nuevos desarrollos para la mujer en la comuna portuara. La monitora encargada de esta capacitación fue Margarita Antisoli, que se mostró sorprendida por lo fácil que fue impartir este taller y la gran responsabilidad asumida por cada una de las alumnas. Realmente las señoras me sorprendieron con sus trabajos, con su entusiasmo sobre todo de hacer sus cosas y salieron súper lindas. Yo quedé totalmente sorprendida. Además que ellas aprenden un oficio que les sirve para muchas cosas porque ellas, por ejemplo, pueden vivir de esto después. Yo prácticamente vivo de lo que yo hago. Así que es muy bonito. Fue muy reconfortante para mí encontrar personas tan entusiastas para trabajar. Las clases se realizaron los días lunes, miércoles y viernes con una duración de tres horas diarias de trabajo en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Este taller tuvo como objetivo principal enseñar a nuestras mujeres desde el urdiembre a tener terminadas las piezas, aprendiendo a realizar fantasías en telas y trabajos que luego podrán comercializar para generar otros ingresos para el apoyo familiar. Además de aprender nuevas técnicas, este ha sido un espacio de interacción entre las mujeres donde han podido compartir y generar nuevas redes de comunicación. Así lo comentaron algunas alumnas certificadas en este taller de telar y fieltro, impartido por el programa Mujer y Familia. Nosotros estamos muy contentos por esta posibilidad porque con una compañera tenemos proyectos a futuro con esto. Vamos a armar un taller para trabajar en esto. En la culminación hoy del curso, sí, estoy muy contenta porque terminamos una etapa donde se aprendió lo del arma puche, que para las dueñas de casa, donde me incluyo, es una estrategia para poder obtener un ingreso adicional, donde también pudimos hacer amistades, donde pudimos también hacer compañeras para asociarnos, para poder así seguir otro paso que es de pronto una producción o algo por el estilo. Muy bueno porque nos ayuda a ocupar nuestro tiempo y nos puede servir para ganar unos pesos. Señalar finalmente que para este año el programa Mujer y Familia que dirige la profesional Lorena Fibayster tiene contemplado realizar talleres laborales de corte y confección, peluquería, chocolatería y yoga con masajes. Gracias. 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 Gracias.